De la pareja que nosotros subimos, que está la pareja, por favor, que el señor, dije que está desaparecido, digo que lo habían localizado y que estaba en el hospital, lo encontraron la familia. Debo decirles, lamentablemente me comunica su familia que acaba de fallecer, o sea, él estaba ingresado, si ellos sabían que su estado era un poco crítico, él estaba en la unidad de cuidados intensivos, lo localizaron esta mañana y ahora en el hospital Pina le comunicaron eso a la familia. Ellos nos están manifestando, están enviando esa información de que lamentablemente su pariente ha fallecido. Agradezco a ellos que están en contacto y que me están poniendo al día de lo que pasa. O sea, muy triste todo lo que ha ocurrido acá. Hay gente que me está mandando, y yo he mandado algunas fotografías nuevas, porque a esta hora de la mañana sigo recibiendo imágenes de personas desaparecidas. Hay un jovencito, me compartían sus parientes ese llamado, también me estaban comunicando sobre una fallecida, su madre está hospitalizada, ella fallecía, ella es de la comunidad Semana Santa. Hay varias comunidades cercanas a San Cristóbal donde había gente que estaba trabajando o que estaba en una gestión, gente que estaba en el banco, gente que estaba en Toledo sobre todo, que parece ser que es un lugar donde va mucha gente. Gente que estaba en sus vehículos, por ejemplo, esta mañana nos decía la doctora Yocasta Lara que el bebé que murió de cuatro meses es hijo de una familia palestina, y ellos están hospitalizados, están en un centro clínico privado, y era que iban pasando, terrible momento, un minuto te cambia la vida. Este jovencito está desaparecido, ahí tiene los datos arriba, vamos a compartir en nuestras redes sociales. Yo estoy colocando los nombres para ser más específica, quisiera de esta manera como un aporte, en cierto modo algo de servicio para esa gente que está buscando que se conozca y que se sepa, pues decirlo, evidentemente está muy delimitada la zona de acción de búsqueda, es un incendio, ese incendio se mantuvo toda la noche, y la esperanza de estas familias básicamente está en que estén en los centros privados. Las autoridades movilizaron 10 personas a centros distintos, tres de ellos por vía aérea, a Santo Domingo, hay un bebé ingresado que está muy crítico acá en Santo Domingo, en un centro, un bebé, hay menores, hay personas que están, niñas y alora, pero son contados. Esta es la joven cuya madre está hospitalizada, lamentablemente ya perdió la vida, alguien de su familia me escribía ahora mismo también, lo lamento muchísimo, la gente está escribiendo, gracias por lo que escriben, la verdad que no tengo capacidad ahora mismo para responder a todos, hay gente que también nos está llamando, el número de teléfono no puedo atender las llamadas, pero sí hacerles sentir el calor a esta hora y que el pueblo dominicano les apoye a estas personas. Hay un trabajo, el presidente de la República llegaba esta mañana allá a la zona de desastre, se han dispuesto de todos los mecanismos de los órganos de emergencia para apoyar en las tareas de rescate, hay muchos trabajos, una de las cosas que vamos a hablar con gente especializada en zonas de tragedia, en este tipo de tragedia que es una tragedia por explosión, donde hay químicos involucrados, están pidiendo a la gente que por favor se alejen, esa es la solicitud más notable que estamos viendo. Yo quisiera ver si hay alguna gente de San Cristóbal a esta hora de la mañana, quizás, quién sabe, o si hay gente que tiene parientes en San Cristóbal y están en la línea telefónica, vamos a poner otra vez, señores directores, esos números en pantalla y pueden comunicarse con nosotros en vivo a esta hora de la mañana, la gente que está en cualquier parte y que tenga parientes o que haya tenido alguna experiencia con relación a lo que ha ocurrido en esta provincia. Ocurrí ayer a las 3 de la tarde, cuando lamentablemente hubo, ahí tenemos una imagen, cuando llegue el presidente de la República, están trabajando desde la gobernación provincial para responder, el presidente ayer se declaraba angustiado. Así que sería bueno tener a todas estas personas que nos puedan contar, que nos puedan decir la verdad que es una tragedia. Cuando uno ve las imágenes es una tragedia de mucho impacto y hoy hemos dedicado el programa completo porque no podría ser de otro modo para ponernos al día, para ponernos al tanto de lo que está ocurriendo. Evidentemente, cuando uno ve las imágenes, ve el fuego, ve a la gente movilizándose, ve la tragedia, ve lo que ocurrió en San Cristóbal, uno se da cuenta. Y tenemos esas imágenes, las teníamos desde antes, con las que empezábamos el programa. Uno se da cuenta de la magnitud de la tragedia, de cómo fue, sobre todo para esa gente que fue de repente, mucha gente que quedó atrapada. Le están pidiendo a los ciudadanos que no se acerquen al área donde esto ha ocurrido, que no se acerquen porque todavía hay gente que seguía esta mañana intentando llegar, intentando acercarse. Y bueno, ahí se está respirando aire muy difícil, le están pidiendo también quemaduras. Eso es lo que representan. Dicen que básicamente es lo que están teniendo a esta hora. Los familiares siguen buscando. Hay una ventanilla para donar sangre. Me decían que hasta hoy había sangre suficiente, pero se va a necesitar más. Entonces, hay una reserva de 1.018 unidades para atender las emergencias. La Cruz Roja Dominicana está pidiéndole a la gente que quiera donar, que para la tragedia, por favor, acercarse a la Cruz Roja. Ahora, ustedes saben, esa demanda va a aumentar. Así que, por favor, a la gente que son donantes o la gente que tenga interés en donar, póngase en sintonía con la Cruz Roja Dominicana. En todos los países uno ve, es una muestra de civismo, de cooperación, de apoyo para la gente, para los heridos, para los que han sido víctimas en estas circunstancias, todas las circunstancias. El hospital no necesita más médicos. Tienen los médicos suficientes, así nos lo decía la doctora Yo Castalara, para que sepan. O sea, el hospital tiene personal sanitario. Han estado trabajando. Los primeros momentos fueron de mucha dificultad, pero luego que hicieron el triaje, bueno, pues ahí lograron controlar la situación, lograron ponerse al día. Hay pacientes, por ejemplo, en el Juan Pablo Pina, acaba de fallecer uno de esos pacientes, nos comunican sus parientes, como ustedes vieron, también que lo estaban buscando, ese es el que ha fallecido. Y también hay otros pacientes en distintos puntos del país, en las quemaduras, son hasta ahora mismo los daños más graves, y también la gente que ha resultado con traumatismo, porque muchas de las pedazos de estructura salieron disparados. En los hospitales, en el Servicio Nacional de Salud sostiene que hay 13 personas ingresadas. El presidente de la República estuvo en el hospital, Juan Pablo Pina. El doctor Mario Lemala estuvo acompañando, estuvieron visitando el hospital y a los heridos. Ahí estaban viendo a las personas que estaban ingresadas. Son 46 heridos hasta ahora, un medio centenar de personas las que han resultado heridas, y yo por lo menos he podido identificar unos 20 desaparecidos. Ellos hablaban de 6, de 4 y así, pero la verdad es que cuando he puesto el servicio de WhatsApp, la gente manda las imágenes, y entonces con imágenes y datos específicos, identificamos las personas heridas. El manejo, ahora es que hay que hablar, el manejo, por ejemplo, fábricas de plástico, la legalidad de esta fábrica, que tengo entendido, operaba de forma ilegal, es uno de los problemas, la permisología. San Cristóbal tiene muchos problemas, recientemente se cayó un edificio, y la misma persona que construyó ese edificio, construía dos más, en la misma condición, entonces lo pararon. La gente había ido a poner la denuncia y no hacían caso. Yo quiero que la gente se fije en eso. Cuando votamos por autoridades municipales, fijémonos en esas cosas, es nuestra propia seguridad la que está en juego. Entonces, San Cristóbal, el tema de la permisología, debe ser muy revisada, porque yo no entendí lo del edificio, que incluso fueron a un tribunal para obligarles a parar, ellos no entendían de parar, y finalmente hasta que no colapsó, que afortunadamente no había nadie, entonces no se tomaron medidas. Bueno, el presidente de la República llegó a la zona de desastre en San Cristóbal, iba con mascarilla, la gente se le está recomendando usar mascarilla, decía nuestro compañero Yondio Ramírez, esta mañana en el programa El Día, si ustedes quieren ver en vivo cómo estaba esta mañana, pues en la emisión que subimos todos los días, ahí está disponible, y él decía que era un olor muy pesado, porque todavía seguía el incendio, y recuerden que ahí hay químicos y demás que pueden afectar, y entonces se está recomendando a la gente usar mascarilla. El presidente de la República dijo que no se va a escatimar esfuerzos, que no hay problemas, se van a utilizar todos los recursos necesarios para asistir a las víctimas de esta explosión, para salvar vidas, eso es lo más importante. Lamentablemente muchas personas tienen daños severos, la contundencia de la explosión, la manera en que quedó. El Banco de Reservas compartía un comunicado esta mañana, yo se lo compartía también acá, el comunicado del Banco de Reservas, fue la primera comunicación que remitía, porque los vi, ellos muy temprano escribieron, solidarizándose con la familia de una de sus colaboradoras, que resultó muerta, ella era de la zona de San Cristóbal precisamente, ha recibido varias fotografías de sus amigos, y gente que nos ha escrito, entonces esa joven lamentablemente falleció, era una joven líder dentro de la banca, iba creciendo, iba comenzando su carrera, es una verdadera pena, tengo entendido que otros empleados del banco han resultado afectados, de hecho, si ustedes quieren tener más detalles en sus redes sociales, el Banco de Reservas está ofreciendo todos los detalles de lo que ocurría, al principio se habló de otro banco, pero finalmente resultó ser el Banco de Reservas, yo también recibí muchas imágenes, y eso decirle a la gente, de momentos muy críticos, heridos, muy expuestos, y eso no es bueno porque no nos hace bien, y tampoco para las familias, así que si podemos evitar entrar en el Zoom de la persona lesionada, pues es algo que podemos evitar, y regresando a lo que dijo el Presidente de la República, Luis Abinader, será importante ver, no solamente eso también, si este tipo de experiencias en el país cuando se viven de tragedia, nosotros pudiésemos llegar y decir, señores, vamos a tomar medidas con la empresa, por ejemplo, de plástico, eso tiene que estar regulado, eso no puede ser que te pongan una empresa ilegal, los ayuntamientos, las autoridades, los vecinos, eso no puede ser, eso es peligroso, y el almacenaje, la manera en que se maneja el tema del gas, pero si había, haciendo unos trabajos de pintura en un canal de televisión, explotó todo, con una chispa, con todo eso concentrado, entonces es cuestión de medir, y ver, recuerda esa experiencia que tuvimos, que fallecieron un par de personas, bueno, pues lo mismo ocurre, o sea, con un soldador, parece que no era una persona especializada, son los datos preliminares, porque todo aquí es preliminar, nada todavía confirmado, todo, todo es los datos que recibimos, pero bueno, vamos trabajando sobre la marcha, y conocemos lo que pasa, yo quisiera que escucháramos al presidente de la república, antes de marcharnos, para que vean ustedes lo que él dijo en San Cristóbal, donde ha acudido a solidarizarse con las familias, y sobre todo, hablar con los coordinadores, de los trabajos que se están haciendo, y que continúan en un lugar, donde se amaneció trabajando, vamos a verle. Con toda la seguridad posible, tanto para los desgastistas, como para las demás personas, y estamos en esa actividad. Señor presidente, ¿manejan algún número? Es un tema muy delicado. ¿De los desaparecidos, manejan algún número, señor presidente? Sí, informé que los datos que tenemos, son de 11 personas desaparecidas, no necesariamente, y ojalá que no sea así, todas involucradas, pero hay reportadas, 11 personas desaparecidas. Presidente, las medidas inmediatas, que va a empezar a tomar el gobierno, señor, en este sentido. No, porque yo la acabo de informar. Gracias. Gracias. El presidente de la república, que viajó al lugar de los hechos, bueno, hay más gente desaparecida, de la que actualmente, están como reportadas así, oficialmente. Entonces, va a ser un asunto de ir determinando. Debo decir, que varios países, ya comienzan a manifestar solidaridad, con la república dominicana, lo ha hecho el gobierno estadounidense, a través de su embajada, también la embajada china, varios países, se están mandando gestos de solidaridad. Esta es una noticia, que está difundida en el mundo entero, de que se ha producido esta tragedia, que impacta a una comunidad cercana, que trabaja mucha, desde la gente de San Cristóbal, viene a trabajar, muchos compañeros nuestros, de trabajo todos los días, son de ahí, son de San Cristóbal, porque es una zona, donde la gente acostumbra, a venir a trabajar a Santo Domingo, tienen mucha actividad, que le vincula. Deseamos para todos, que se recuperen, los que están heridos, y que aquellos que todavía están buscando a sus parientes, puedan tener noticias pronto, de qué fue lo que ocurrió. Sería importante, y han dicho que van a investigar, que hay una investigación abierta, y lo ha expresado incluso el alcalde, de cuáles fueron las condiciones, que propiciaron esta tragedia. Tiene que haber, o sea, tiene que existir, verificarse, no necesariamente para repartir culpas, sino para trabajar en el tema, de la prevención de desastres, que tanta falta nos hace. El manejo puntual, después, las capacidades, que tienen los servicios médicos, y sanitarios, la posibilidad, que tienen los organismos de socorro, que generalmente, trabajan con gente, que va, trabaja de gratis. Usted piense, que hay gente, que amaneció anoche trabajando, y que es gente, que trabaja de gratis, que hay que agradecer, el cuerpo de bomberos, todo ese personal, que no ha descansado. Vamos a repetirles, que bueno, también para ellos, es una buena colaboración, los que viven en San Cristóbal, tener un gesto, llevar termos de café, por ejemplo, en la mañana, eso es importante, un gesto, el agua, vamos a ver, el gobierno dice, que va a dar todo, pero mientras eso llega, tener esos gestos, aquí en Teleradio América, se ha declarado un centro de acopio, quiero dejarle con esas imágenes, de ese anuncio de Teleradio América, que oficialmente, está recibiendo aquí, agua embotellada, ropa, alimentos no perecederos, que ustedes puedan cooperar, colaborar, para ayudar a la gente, es importante, a esta hora, y los que tengan parientes, también, es muy importante, el agua potable, el agua, generalmente sufre, contaminación, hay lugares ahí, bueno, la energía eléctrica, se fue en una parte, después fueron recuperándose, poco a poco, pero hay gente que amaneció sin luz, el agua también, hay roturas, fue una explosión importante, de grandes dimensiones, cuando uno ve las imágenes, que parece eso, como una zona de guerra, pues entiende, eso está en la parte central, de San Pedro, de San Cristóbal, en la parte, en el centro de la ciudad, donde convergen muchos negocios, pero es un área, no es comercial, es área residencial, y una amiga periodista, me hacía notar eso, dicen área comercial, comercial porque los negocios, van y ocupan, pero es área donde viven familias, muchas familias, tuvieron que salir de sus casas, ustedes vieron otras, que sencillamente, se rompieron los vidrios, muy cerca de ahí, instalaron una oficina, recientemente, de la Procuraduría General, General de la República, para asistencia, en los temas de violencia de género, y realmente, los daños, fueron cuantiosos, es que, todo lo que era hierro, o metal, se dobló, y estaban lejos, se doblaba, y los vidrios disparados, varias personas, se resultaron con heridas, afortunadamente leves, pero sí con heridas, en varias, en varias oficinas, el mayor problema, estuvo, en el lugar, que es como un mercadito, donde se supone, se iban a inaugurar, iban a empezar, los trabajos de algo, y había una movilización, porque negocios, que tenían que moverse, y esa fábrica de plástico, comenzó a hacer esa gestión, es lo que nos están diciendo, pero eso es preliminar, porque todavía no hay una versión oficial, de que fue lo que ocurrió, tiene que existir, una investigación, del cuerpo de bomberos, y de las autoridades, para decirnos, qué pasó, entonces, al frente, estaba esa tienda, que es una tienda, que tiene mucho movimiento, de gente, en San Cristóbal, me dicen, que ahí la gente, va a comprar sus telas, la gente va a comprar cosas, de ferretería, los sebanistas asisten, bueno, y entonces, tenía mucho tránsito, a esa hora de la mañana, un poquito más adelante, un banco, una estación bancaria, que también, prácticamente, se derrumbó, una parte de la estructura, y por eso, falleció esa joven, y otros están, seriamente heridos, es muy triste, lo que ha pasado, nosotros lo lamentamos muchísimo, y enviamos un abrazo solidario, a todo San Cristóbal, y recuerden, el que pueda aportar, por lo menos, que nos aculicemos, como curiosos, en ese entorno, porque no es necesario, en este momento, lo están diciendo, incluso por su salud, hoy terminamos, esta jornada, mañana es día, no laborable, República Dominicana, esta tragedia, marca el día de mañana, para mucha gente, es festivo, y se mueve, nosotros tenemos, programa especial, el presidente de la República, estaba pautado, hablar a las 11 de la mañana, desde Pedernales, tenemos que verificar, con las autoridades, Palacio Nacional, y su departamento de prensa, si esa actividad, sigue en pie, pero hasta ahora, eso es lo que está establecido, y vamos a tener aquí, un programa especial, agradecemos a todos ustedes, la atención del día de hoy, muchas gracias, en mis redes, seguiré diciendo, sobre aquellas personas, que están desaparecidas, para acompañar a esas familias, hasta mañana, y aquí nos encontramos. ¡Gracias! ¡Gracias!